Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La Palabra Quechua En español significa cansarse, fatigarse. Por ejemplo, Suyazpa, saikusha niña. Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.jinantin.com. La Palabra del Día La Palabra del Día La Palabra del Día